El deporte adaptado en México está en proceso de despunte a pesar de la falta de recursos, sin embargo se está trabajando para avanzar, aseguró Samuel Pérez Portillo, responsable de esta rama deportiva, ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Destacó que el Comité Paralímpico Internacional, el IPC, ha impulsado las justas deportivas de atletas discapacitados con mucho éxito. El deporte adaptado, el deporte paralímpico ha tenido un avance impresionante, después de los Juegos Olímpicos de Londres se hizo toda una reestructuración del deporte paralímpico, hay gente muy capaz dentro del IPC que ha proyectado el paralimpismo a unos niveles extraordinarios, la posibilidad de que los Juegos Paralímpicos ahora se lleven en las mismas sedes donde se realizan los Juegos Olímpicos convencionales, le ha dado un auge muy importante, los gobiernos han volteado a invertir al deporte paralímpico y en México se está haciendo lo propio. Reconoció que aún hay trabajo por hacer, desde cambiar el enfoque de cómo ver y tratar a las personas con discapacidad, hasta adaptar instalaciones para su fácil desplazamiento. Es muy complicado, falta mucho avance en materia de discapacidad, no solamente en el deporte, sino en la educación, tenemos escuelas sin accesibilidad y pues igual tenemos instalaciones deportivas todavía con poca accesibilidad, hay pocas instalaciones adaptadas para incorporar a estos atletas, pero se está trabajando y se está trabajando fuerte en ese sentido. Mencionó que el comité ha dado un gran respaldo a nuestro país al designar los sedes de dos mundiales, el de natación y el de powerlifting, programados para el 30 de septiembre al 7 de octubre de este año. El deporte adaptado ya no es solamente la opción para la reincorporación de las personas con una discapacidad hacia la sociedad, sino se ha convertido también en una forma de reivindicar a todas estas personas, que nos puedan mostrar el potencial que tiene una persona con discapacidad. Al referirse a las federaciones que conforman el deporte adaptado en nuestro país, destacó a las más fuertes en cuanto a resultados en competencias internacionales. La Federación de Ciegos es la que pues tiene un aporte importante también en la consecución de los resultados deportivos. Parálisis cerebral lleva un buen ritmo, se estancó ahorita un poco, pero tiene una buena estructura de trabajo. Con información de Lorenzo Rodríguez y Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.